Ya, 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 ya no quiero volver a saber de aquella que me dejo tirado en el suelo Mamita ya es tarde y no estoy pa' aguantar que no vayas a tiempo Ya déjalo, se nos sigue tu camino, cambios de subida Tocando las nubes con moras que hacían los empas con el karma Sin deuda pendiente, la fiesta no acaba, tengo caramelo Salto de fe, el sobrecompensa, mami Ya no me alcanza mucho peso en cadena que cansa Miro a Cupido y le clavo una lanza, pierde martillo, le doy un ratillo Toda la cribilla, ando pillo, cepillo, cepillo, un resuelvo sencillo Sobrado el colmillo, me prendo un cerillo, pa' mi cigarrillo Si llego a mi flota, queda derrota, no compite, pura derrota No hay forma que alguno le llegue a mi nota Terex Gitter, vuelo a pelota, ando pichando, pon la Z-Buddy Saco la Fiori, saco la Fiori porque ando pichando en la tola Z-Buddy Si no me canso, sigo rapeando macizo, minta en el cielo con pies en el piso Hielo en el cuello, como granizo, si quieres duelo, lo paralizo Quiero un maquete, baguete, surme volando el corbete Prende el ruido con tu plete, unos afillos, garetes Es que duela mi cora, nunca mi bolsillo Se pone sus lentes, es tanto que brillo Te doy la sortija y me das el anillo Llegamos y a piste el lugar a esos ríos Puta, exceso de barras en toda la zona Coma, que tengo un floje de tona Toma, chula, te llevo pa' Roma Te llevamos para Roma, mami Si quieres fuma, yo sé que ni te puede enrolar, ese bagus Andamos de noche después de la tosa, todos seman cool Quiero una glopet con peña, banana y guardada en el closet Tu nena te dejo a ti porque dijo que saliste del closet Yo no lo veo malo, pero como los police te digo fuck it Quien tenga los huevos que venga conmigo pa' decirle suck it Suck it, uh, 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 uh Se la firme española y quiero meterles un tirón Conmigo no vengan a perder el tiempo Porque solo voy a quedar en un intento Te lo digo como consejo y a tiempo Tú quieres guerrer pero no estás al tempón Vamos ya de camino para el club Andando siempre en el carrito club Estoy buscándome una vetivo Traigo una nena que le encanta la pasta Todos la quieren, parece una subasta Su competencia ella siempre la aplasta Porque donde decía que llegue y me contrasta Traigo una nena que le encanta la pasta Todos la quieren, parece una subasta Su competencia ella siempre la aplasta Porque donde decía que llegue y me contrasta Que bicho sabes que dime, está la pasta Pero yo no voy a ser como es tu subasta Tantas frutas y yo soy la que más resalta Siempre me pides que vaya mucho en tu casa Y yo no voy a ser como es tu subasta